Música Ojos negros en el cielo de una noche fría Labios rojos que me hablaban lo que no debían ¿Tienes cuántos años? Pregunté De repente con una excusa le invité un café Ojos negros me decían yo no te conozco Intranquila en las vidrieras observaba el pollo ¿Qué le digo ahora? No lo sé Una luz encendía de pronto y pensé Este encuentro casual no era casualidad me acerqué Cuenta la historia que a mi encuentro volvió Una tarde llena de gente ya casi a las dos Cuenta la historia que a mi encuentro llegó Algo retrasada y nerviosa mirando al reloj ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ojos negros se encontraba al cabo de unas horas Apretada viva hablando una canción de moda El ambiente oscuro me indicó Que el espacio se hacía muy grande y que yo Sugiriese pasar esa noche los dos ¿Por qué no? Cuenta la historia que a mi encuentro llegó Una tarde llena de gente ya casi a las dos Cuenta la historia que a mi encuentro llegó Algo retrasada y nerviosa mirando al reloj Ojos negros que encontré No fue una casualidad ¿Tienes cuántos años? Pregunte Luego le invité a un café Ojos negros que encontré No fue una casualidad Aquellos ojos negros Te miran a serena Ojos negros que encontré No fue una casualidad Una miradita pa' mí Otra miradita pa' ti mamá Oye Luis Básalo No fue una casualidad No fue una casualidad Pero yo no me lihat Na sordo No fue una casualidad Ojos negros que encontré No fue una casualidad Ojos negros que encontré Poco negro ¿Qué tiene esa negra? Si no me mira cosita linda De pena me puedo morir Poco negro ¿Qué tiene esa negra? ¿Qué le digo ahora? No lo sé Una luz se encendía de pronto y pensé Poco negro ¿Qué tiene esa negra? Algo retrasada y nerviosa Mirando el reloj Poco negro ¿Qué tiene esa negra? Si tú me miras me vuelves loco Negrita me rompe el coco Poco negro ¿Qué tiene esa negra? Cuenta la historia que volvió Ya casi a las dos Llega la historia que volvió Gracias por ver el video.